Hola chicas, bienvenidas a un video más, hoy les mostraré outfits casuales y elegantes en color beige. El beige es un color neutro y es por eso que es súper fácil de combinar con prendas de cualquier otro color. Si necesitas un outfit para otoño e invierno puedes optar por un top de cuello alto en color blanco, un abrigo en color beige, un pantalón en color marrón y unas botas en color blanco. Si vas a asistir a un evento especial puedes optar por un vestido largo entallado en color beige, agrega una cadena dorada o plateada alrededor de tu cintura, un bolso y unas zapatillas de tacón en color azul marino. Hay muchísimas formas diferentes de combinar el color beige, así que puedes tomar algunas de estas ideas y poner un poco de tu estilo para obtener el outfit perfecto. ¡Gracias! 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 Muchas gracias una vez más por haberme acompañado hasta el final de este video, un abrazo fuerte, bendiciones, chao.